Una persona identificada como Ángel Ortiz Vadilla, de 58 años de edad, vecino del distrito de San Pedro perdió la vida la tarde este miércoles en un accidente de tránsito que se registró en la Ruta 2, propiamente en el sector de Palmares. Agentes del Organismo de Investigación Judicial se hicieron presente al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hasta la morgue judicial. El caso se mantiene en investigación. La Policía de Tránsito y la Fuerza Pública acordonaron el lugar. Bueno, al llegar al lugar encontramos que se traba una colisión entre un vehículo automóvil y una motocicleta, con el resultado de que el conductor de la motocicleta se encontraba fallecido en el lugar. En apariencia una invasión de carril, entonces ya queda a que lo determine un juez cuál es la persona responsable del accidente. Se oye rumores que él venía demasiado rápido, que se brincó el semáforo rojo allá y venía demasiada velocidad. Es lo que se oye nada más, porque yo llegué tarde ya. ¿Qué se sabe de su hermano que venía manejando el vehículo? Está bien con toda la pata, él está bien, no tiene problemas. ¿No sufrió ninguna lesión? No, no, nada, nada. Claro que nada, nos tocaron adelante y nada más. Bueno, y muy lamentable, ¿verdad? Otro incidente acá. Sí, claro que sí. Aquí hay, todas las semanas hay muertos en esta recta aquí. O sea, las motos son muy violentas. Yo tengo moto y tengo camioncitos de Ben, pero yo sé lo que es una moto. Pero las motocicletas andan a lo loco. De manera que, bueno, le convenía a él hoy, ¿verdad? Lamentablemente se sumó una muerte más en este tramo de ampliación de la Ruta 2 entre Palmares y San Isidro de El General, conocida como la Ruta de la Muerte hace unos años, debido a la gran cantidad de personas fallecidas por accidentes de tránsito. Sí, lamentablemente la gente no, muchas veces, en muchos de los accidentes la gente no quiere respetar lo que es los límites de velocidad. Entonces, eso es una de las principales causas de los accidentes. Y también hay que sumarle a veces los descuidos, ¿verdad? Que se hacen giros en, como está la isla, se hacen giros a veces indebidos en esos puntos. Sí, alguna gente, pues, no respeta, como dijimos, la demarcación y hacen giros incorrectamente en lugares que no se permite. Bueno, y a estas horas, ¿verdad? También un accidente muy temprano, porque normalmente en esta ruta ocurren incidentes, pero más de noche. Sí, exactamente, y tenemos buen tiempo, buen sol, no hay lluvia, pero lamentablemente sucedió. Y en los últimos días, ¿cómo han estado en incidencia en esta ruta que le corresponde a este momento? Han existido varios accidentes, colisiones, daños materiales, pero ya llevábamos mucho tiempo de que no sucedía un accidente este con ese tipo de resultado. Bueno, y lamentablemente, porque sigue siendo conocida como la, esta vía como el tramo de la muerte. Sí, correcto, así estamos, así lo han catalogado la gente, sí. En la policía de tránsito hacen un llamado a los conductores a manejar en los límites de velocidad permitidos para evitar accidentes.